¡Vamos! ¡Ya es la hora! ¡Despierta de la siesta! Dios extendió en el Cristo, en su Hijo, el Hijo de Dios, y fue el Hijo de Dios el que creó este universo. Y Dios lo que creó para ayudar al Cristo a despertar, que es lo que llamamos el despertador, fue al Espíritu Santo, que es la Santísima Trinidad de este universo. Es Dios, Hijo y Espíritu Santo. Eso lo hemos oído en todos lados. Eso no es del curso de milagros. O sea, Dios, Hijo y Espíritu Santo. Es la Santísima Trinidad. Bueno, pues Dios creó el Espíritu Santo como un despertador, como una... Es una parte pura cuando Dios vio que su Hijo se estaba durmiendo en la separación, dijo Dios, uy, 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 ¿dónde se va a meter este que está aquí creando la separación? ¿Va a venir la dualidad? ¿Va a venir el ego? ¿Se va a meter en un follón? Espérate. Y retuvo una parte de conciencia, de unidad, para que nunca se durmiera. Ese es el Espíritu Santo. Es la parte nuestra despierta en Dios que nunca se durmió. Es lo que llamamos también yo superior, esencia, el yo soy. Ese es el Espíritu Santo. Cuando desde aquí, desde la tercera dimensión, conseguimos conectar con la parte despierta, con el Espíritu Santo, es lo que se llama un despertar. Por eso se le llama el despertador. ¿Vale? Es lo que me pasó a mí. Cuando yo estaba aquí en el mundo 3D, teniendo una vida 3D, sin saber nada, cuando de repente un día, pues una cosa me llevó a la otra, una cosa me llevó a la otra y al final conecté, ¿no? Conecté con esa parte inmortal, con esa parte despierta. Y es cuando tienes un despertar. Por eso también es el tema de hoy, ¿no? El despertar espiritual. Por eso se llama así. Porque has oído el despertador de Dios.